No quiero hacer eso, ay, ¿por qué a una mujer no se le hace eso? Tini, esto es el rompe las redes con, tú no me conoces al lado de Denny Ocean. Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto. Desde que Tini tendría su primer encuentro con Denny Ocean, se ha generado un sinfín de ideas y rumores acerca de ambos, pues a pesar que todo parecía orientarse directamente a un tema, como finalmente fue al final de cuentas. Algunas personas llegaron a pensar que entre Tini y Denny realmente podría surgir algo como un amor. Esto por algunas piezas que dejaban a través de redes, y es que Denny es por mucho de los cantantes venezolanos más talentosos que existen. Su música ciertamente se ha caracterizado por tener un único sonido para el género urbano en general. Tal es el caso que algunas personas lo consideran como culto urbano, como se ha demostrado en su reciente sencillo con Tini Stoessel. Grandes éxitos como Me Reuso y Bimbo se ha convertido rápidamente en la música más icónica de su catálogo. No obstante, con esta canción con Tini Stoessel, Denny Ocean simplemente va a despegar más que nunca. Cabe mencionar que Denny Ocean no es para nada desconocido, ya que ya colaboró con María Becerra en su último álbum, sino finalmente hace un par de días que se lanzaría el video de Tú no me conoces con Tini Stoessel, un tema que rápidamente se volvería a viral a través de redes sociales, ya que cada tema que saca Tini Stoessel y hace en colaboración o sola, simplemente genera gran expectativa. Y sobre todo con Denny Ocean, ya que sin incluso antes de este año, en los cantantes ya empecé a interactuar a través de redes sociales. Incluso en aquella época, se comentó que Tini y Denny realmente tenían un romance. Esto fundamentado porque Tini y Denny usarían la misma prenda, curiosamente con días de diferencia, por lo cual algunas personas apuntaban que Tini y Tini se habían conocido perfectamente cara a cara. Aunque eso finalmente como podemos ver, se trataría del primer acercamiento para este gran tema, que la sigue rompiendo a través de redes sociales. Y es que en tema del amor, la vida de Tini Stoessel simplemente ha sido foco de bastante intriga y demasiada habla. Pues a partir de su ruptura con Sebastián Yatra, en mayo pasado, se ha dicho un montón de cosas acerca del amor de Tini Stoessel, ya que incluso pasado varios artistas en el foco, acerca si sería su nuevo romance. Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este tema, y lo que pasa continuamente con Tini Stoessel, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo un momento que pasa con la cantante. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!